El deseo pone libertad El deseo pone libertad La marea canta su canción Una sensación de aventura Y caemos en la tentación De volver a hacer más locuras Me da con el cielo como fuego Arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Para tu amor Tiene la y sol Lentamente Suavemente Arena y sol El mar azul Contigo yo Espuma blanca Espuma blanca Para tu amor De arena y sol El mar azul Contigo yo Espuma blanca Espuma blanca Espuma blanca Para tu amor De arena y sol El mar azul Contigo yo Espuma blanca Espuma blanca Tribuna y sol An industry Espuma blanca Espuma blanca Que tan Liebe Santo Espuma blanca